Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y a esta nueva misión de Pacekeeper. Son dos misiones, la del culto 1 y el culto 2. En el culto 1 tendremos que venir a Woods, a esta ubicación que nos sale en la foto de la misión. Es en la zona de los pantanos de la izquierda. Habremos pasado por esta zona si conocemos el mapa y habremos experimentado lo que es andar sobre arenas movedizas. Es una embarrada que nos hace ir lentos y es un poco coñazo. Hay caminos que llevan tablas, que se ve como con tablas y un poco de arena firme que nos evitará quedarnos estancados. Ya iréis conociendo, que tampoco hay mucha cosa que mirar por aquí. Pero bueno, enfrente justo de la iglesia, que sale en la foto de la misión, como os he dicho, tenemos una caseta donde encontraremos el cadáver que nos pide. El mensajero. Ahí encontramos, desde aquí ya se veía el cadáver. Nada, simplemente será acceder a la habitación y ya nos dará la misión por completada. En la parte 2 nos pedirá ir a tres ubicaciones del mapa. Poner un localizador y... Nada más, no hace falta salir con vida. Simplemente una vez que pongáis el localizador en la ubicación, ya estaría hecha esa parte de la misión. En esta sí nos pide que salgamos, sobrevivamos y salgamos con vida. ¿Vale? Buscaremos una de las salidas y saldremos. Primera ubicación de la parte 2 de la misión. Dormitorios. Habitación 314. Necesitaremos una llave para acceder a esta habitación. Es una llave que tiene 15 usos y se llama la llave marcada. No es muy cara, si queréis usarla para la misión, luego la podréis vender en el mercadillo otra vez. Y así no perderéis dinero. 22.000 euros, ¿vale? Pero bueno, no creo que la vayáis a usar más de una vez. La verdad que hay un par de armas buenas en el suelo. Si vais a hacer la zona, yo os recomiendo guardarla. Si no vais a lutear la zona de dormitorios, pues... Venderla y si la vais a necesitar, comprarla más adelante. El edificio que tiene forma de L, que es el que tiene las tres plantas, subiremos por el medio. O si queréis acceder por la primera planta, por un lateral y venir hasta las escaleras central, también lo podréis hacer. Lo he hecho así por la facilidad de subir las mismas escaleras y no tener que andar por pasillos. Ahí veremos ya como unas velas cuando entremos y diferenciaremos que la habitación está ahí por eso. Ya cuando nos vayamos acercando, veremos aquí sangre y... Algo bastante satánico. Ritual total. Pues nada, accederemos a la habitación. Plantaremos el localizador. Ahí tenéis las ermitas, que os digo. Que siempre hay un par de armas. Y esperaremos el tiempo que nos pida. Nos entretendremos como queramos. La verdad que la ambientación está genial de la habitación, como lo han logrado. Las marcas, la sangre... La verdad que está muy bien. La segunda ubicación, chicos. Guts. Al lado del control de carretera. Esta carretera tiene un control... Pues justo el ritual sale al ladito. Si os unís al canal de Discord, que tenemos hecho, podéis ver en las indicaciones del vídeo. Ahí tenemos todos los mapas actualizados con todas las ubicaciones. Podréis descargarlos fácilmente. Desde esta posición veréis la roca, pues el segundo árbol, justo detrás del segundo árbol. Desde el control. Ahí está escondido. Es bastante difícil de ubicarse, ¿vale? Si no lo conocéis... Es difícil dar con ello. Lo mismo. Plantamos y esperamos. ¡Qué rico! Vale. Tercera y última ubicación. Nos tenemos que dirigir a Shoreline. Ya conoceréis esta ubicación de otros vídeos que os he ido subiendo de misiones. Nos tendremos que plantar en nuestro famoso helicóptero. Y accederemos a la tercera planta a la este. Habitación 321. Lo del número de la habitación no creo que os sea necesario, dado que cuando os vayáis acercando pasará como un custom. Veremos una habitación totalmente sangrienta, con rituales, pintadas, de todo. Así que nos dirigimos a la ubicación, chicos. La primera puerta que hay a mano derecha, esa es la más cercana a la ubicación. En este lado, en el ala oeste, si hay una entrada lateral con un agujero, en este lado no. Hay que acceder por aquí, es lo más cercano. Si no, acceder desde la otra parte de balneario, por ahí a la derecha, y coger los pasillos y acceder hasta aquí. Pero bueno, ya tendréis que exponeros por los pasillos por las cristaleras. Veo mucho más seguro este camino. Y cuidado en esta zona, ya sabéis que siempre por aquí looteando, gente. Con ganas de marcha. Haremos el paso de la habitación 312 a la 315 para salvar los pinchos. Y como os he dicho, unas velitas, unas marcas, sangre, de todo un poco, chicos. Así que esto sería todo. Haríamos lo de siempre, vendríamos, plantaríamos, le daríamos un besito al cerdo. Y listo. Así que nada, chicos, os invito a suscribiros a los nuevos, a los que estáis aquí día a día, muchísimas gracias. Y no olvidéis lo de Discord. Ya somos un grupo de 25 personas. Estamos ayudándonos mucho, subiendo información, esquemas, de todo, chicos, de todo. Habla hispana. Y nada, un saludito de Capi. Chao, chao, cuidado con la granada. Chao. Chao.